... Caludosas tardes, las que comienzan en este lunes. Muy buenas tardes Castilla y León. Bienvenidos a la actualidad, porque lamentablemente tenemos que hablarles de esta noticia. La noticia trata de seres humanos, abuso sexual y tráfico de drogas. Son los delitos a los que se enfrentan los cuatro detenidos en Ávila acusados de vender droga a niñas de 13 años a cambio de favores sexuales. Una de las madres dio la voz de alarma, pero otra de las progenitoras era cómplice. Abundaremos en unos minutos esta lamentable noticia. Y hoy hablaremos con Ana Belén Pintado. Esta criptanense ha descubierto que era adoptada y que su madre es de un pueblo de Ávila, dentro de los muchos casos de bebés robados. Hablaremos con ella en directo hoy. Vamos a ver. Y ahora tú. Es el último trabajo, el último single que viene a presentarnos Raúl Iván Gardesa. Y ahora tú. Ese es el tema, su último trabajo. Y hoy, como les digo, en directo en Vamos a ver. Reina, ese es el nombre de esta hembra, de esta perrita, que tiene tan solo tres patas, con siete meses fue abandonada por sus dueños, amenazando con dejarla en la carretera. Es muy cariñosa y se merece encontrar un hogar. Reina, sumario, abrimos este lunes. Comenzamos. Los helados, las vacaciones, algún que otro exceso. No debemos descuidarnos. Sigamos en forma también en periodo estival. Hoy repasamos los ejercicios que han hecho posible que estemos en forma durante todo el año. Joyas bibliográficas de los siglos X al XVI. Y las tenemos durante estos meses al alcance de ser contempladas. Una treintena de códices, tesoros, que podemos contemplar en Santa María la Real. Y hoy descubrimos. En vacaciones no solo viajamos nosotros, lo hacemos con nuestras mascotas. Y al igual que pasa con algunos pasajeros, puede ocurrir que se maren. Para evitar que esto ocurra y que sufran vómitos o estrés, esta tarde nos cuentan cómo. Bueno, pues se abre la operación Candoroso. Una de las madres dio la voz de alarma, pero otra de las progenitoras era cómplice. El pasado mes de abril comenzaron las investigaciones por parte de la Guardia Civil. La madre de una niña de 13 años sospecha que ésta consume droga. Se inicia la operación Candoroso y verifican los hechos que afectan a otras menores, las cuales faltan a clase y cometen pequeños hurtos. Al parecer la droga se la facilitaba un varón de 29 años. Efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ávila procedieron a entrar en el interior del domicilio de este sospechoso. Y hallaron en el interior tanto al sospechoso como a la menor completamente desnudos y comenzando a mantener relaciones sexuales. En este momento se procedió a la detención de este sospechoso. A esta se unen otras dos detenciones más. La del novio de la madre de otra de las menores por suministrar las droga a cambio probablemente de que la transportaran y la de la propia progenitora como cómplice de ello. Por último se completa esta operación en la provincia de Ávila con la cuarta detención. Se consigue localizar a otro varón de 26 años de edad que suministraba esta droga que ellas mismas consumían. A ellos se les investiga por delitos de trata de seres humanos en la modalidad de explotación sexual, abuso sexual y tráfico de drogas con menores de edad. De ello se encarga el juzgado de instancia e instrucción número 1 de Arenas de San Pedro. Bueno, pues como les decía, tremenda noticia que conocíamos hoy. Vamos a hablar de abejas, de sus picaduras y de las últimas semanas que algunos castellanos y leoneses han salido bastante dañados. Estamos con el presidente de la Asociación de Apicultores de Valladolid, Miguel Martínez Ribot, muy buenas tardes. Buenas tardes. Julio Guerra, que es apicultor. Buenas tardes también, Julio. Vamos a... No ha querido entrar telefónicamente Pedro Castrillo Martín, pero vamos a hablar del caso de este hombre de 73 años que este fin de semana le picaron más de 500 abejas. Según declaraciones que ha hecho, más de 500 aguijones le fueron extraídos desde el hospital. Este hombre fue trasladado en helicóptero, dada la gravedad de las picaduras sufridas, en helicóptero hasta el Hospital Clínico de Valladolid. También conocíamos, esto ha ocurrido este fin de semana, pero hace unas semanas, en junio, escuchábamos también el caso de ese matrimonio que sufrió gravísimas picaduras, que tuvieron que entrar en el hospital en estado crítico, sobre todo la mujer, un matrimonio octogenario, que al parecer estaba yendo a dar una vuelta y cortando setas, y en fin. Bueno, buscaban setas, pero se encontraron con una triste realidad. Dicen que más de 2.000 picaduras. Yo no sé si esto, son casos aislados, son personas que actúan de forma imprudente, Miguel, Julio, o por el contrario, estamos viviendo un momento especial. Vamos a ver, yo pienso que hasta ahora ha sido un tema de imprudencia. Un señor que está buscando setas, pasa por un colmenar, abre una colmena y le pican. Hasta ahora. ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Ahora tenemos un tema de picaduras importante que nos está preocupando mucho. O sea, eso sí que es una realidad. Sí, 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 sí. Nosotros pensamos que es un tema fundamentalmente de la transhumancia. Yo soy el presidente de la Asociación de Valladolid, somos 200 socios, somos casi todos apicultores de fin de semana. No hemos tenido un problema nunca, son colmenares de 15 colmenas, 8 colmenas, 20, nunca ha habido ningún problema. ¿Qué está pasando con los trashumantes? Los trashumantes empiezan a trabajar sus colmenas desde enero, porque trabajan bien en Levante, bien en Andalucía. Son colmenas que ya vienen muy machacadas y cuando van a venir aquí las catas... Es decir, que van con sus colmenas... De un sitio para otro, sí. De un sitio para otro. Con un camión, efectivamente. Entonces, cuando van a venir a Castilla y León, primero les quitan toda la miel que tienen. Por dos razones. Primera, para que tengan menos peso. Y segundo, porque ellos utilizan la miel. Entonces, eso les estresa muchísimo. Les meten en un camión y vienen a Castilla y León con un viaje de 12, 14, 16 horas, metidas en una caja. Cuando bajan, la sueltan y salen horrorosamente estresadas. Y pican lo que encuentren. Si además nos encontramos con... Porque los asentamientos nuestros son de 15 colmenas, 8 colmenas... La parte del viaje es la masificación. Ese es el tema que te iba a comentar. Nosotros me acaban de decir que en la zona de Río Seco, ahora mismo han puesto 6.000 colmenas. Entonces, eso también las estresa. Las estresa porque la oferta floral es la que hay. Entonces, son abejas que no son ellas agresivas, pero en ese momento determinado están muy agresivas. O sea, que es un compendio de situación externa que la somete a ese estrés y que por eso están más agresivas. A mí me parece que sí. Sí. Julio. Es que tú cuando una abeja la estresas mucho, ella tiene que defenderse. Si la abeja tú te metes delante de ellas, ellas nunca te hacen nada. Yo me bajo en los colmenares así como me veis y nunca me pasa nada. Solamente me pongo el traje cuando voy a abrirlas nada más. ¿Y entonces creéis que lo que ha ocurrido con el señor Castrillo o con este matrimonio el mes pasado... Puede ser también, algunas veces ocurre, quien dice que puede ser un enjambre de paso. Este año están enjambrando más por la bonanza que hay también. Entonces, al haber más enjambres que salen y que están buscando un nuevo asentamiento, una nueva casa, pues en ese tiempo de trasiego de un sitio para otro puede coincidir, puede que choque con esa persona que esté pasando. Pero es una casualidad muy, muy rara. O sea, ¿eso puede ser la explicación de estos casos que hemos puesto sobre la misma? No, puede ser una de las partes. Claro. Y es una pequeña, una y con unas posibilidades muy, muy menores. O sea, puede ser una. Para mí es la transomagia. Esa enjambre está buscando un sitio y puede coincidir que esté pasando esa persona en ese momento. Pero eso ocurre... Claro, de cientos a muchos. Enjambres he cogido cientos y nunca me ha picado ninguno. No, y a mí igual, nada. Pero puede coincidir en el paso. Pero realmente es cuando hay una masificación de colmenas en una zona, lo que dice Miguel, llega un momento que no tienen la floración necesaria para ellas y están buscando por tanto sitio y se sienten ellas estresadas porque no encuentran el alimento necesario. Es que es muy grave. A este hombre este fin de semana le trasladaban en helicóptero, hablábamos, debido a la gravedad de las picadoras, es que 500, igual que 400 o 600. Es decir, que es un número, Miguel, Julio, muy importante para que te piquen. Es lógico la gravedad y el traslado, ¿no? Sí, cuando tú machacas a una abeja o has hecho aspavientos ya con ello, en el momento que tú has machacado a una abeja es que ya es como si, como dirías... Un llamamiento. Un llamamiento. Porque el olor ese ya las está poniendo muy agresivas. En el momento que tú mates una abeja encima de ti... ¿Y lo vea el resto? No lo vea. Lo huela, sí, bueno, lo vea. No huele. Y ya, ahí es cuando ya la has liado. Y ese es el problema que tenemos, el que no es nada experto... Y claro, te juegas la vida. Claro, pues llega, empiezan a hacer aspavientos. Yo llevo 55 años con abejas y jamás había visto esto. Claro. Yo creo que es... La explicación es la que apuntaba. Yo creo que es el estrés que produce la transformación. Bien en que la acatan demasiado, bien en que las meten en un camión durante 16 horas, bien que luego hay una masificación importante, todo eso junto hace que en un momento determinado una colmena se estrese y ataque. Y ataque. ¿Cómo actuar? La recomendación es, primero, para que eso no ocurra, ya si se va a dar una vuelta, por los campos, dado lo que nos ha contado Julio, eso también es importante. Primero, si tú ves un cartel, si ves un cartel que ponga atención a abejas, no acercarte. Eso es lo primero. Segundo, no ponerte allí al lado de ellas. Si te viene una volando, porque ellas tienen su paso, que no te van a ir a atacar, no hagas aspavientos. Que en el momento que hagas aspavientos, ellas se van a sentir atacadas y van a ir. Pero no hagas movimientos bruscos. Andar, seguir andando como si no existe nada. Pero en el momento que hagas aspavientos, ya las has liado. Ya las... Bueno, has incentivado el movimiento del resto y que te puedan atacar estas cantidades... Totalmente. ...de las que hablábamos, tremendamente. Luego, los colores oscuros. ¿También atraen? Si la gente va con perfumes, los perfumes las irritan. ¿Las irritan? Sí. O sea, vosotros cuando vais a trabajar, hoy oléis maravillosa, me de bien, pero así no podéis, ¿no? De perfumes nada, totalmente. De perfumes, bajar, bajar, no. Nada. No, no. Aconsejan no llevar perfumes porque ellas se comunican por olores y se guían por olores. Mire, estamos viendo un ataque a unos ciclistas que estaban por el campo. Claro, es que se dice muy fácil eso de no hacer aspavientos. Vas en tu bicicleta, de repente vienen unas cuantas abejas, aunque no sea toda la colmena, y ¿quién es el bonito que no hace nada, no? Bueno, pues también han sido atacados. Lo mejor es huir, pero sin hacer movimientos bruscos. Bueno, estos dejan hasta la bici. O sea, es que te pone realmente nervioso, Julio. Claro, vosotros estáis muy familiarizados. Nosotros, claro, estamos ya familiarizados. Claro, pero, hombre, en fin, no es nada agradable. Decíamos, recomendaciones para todos los telespectadores que nos estén viendo. Todo eso que estás haciendo es... Todo eso es lo que no hay que hacer. Totalmente. Si se te enreda una, solamente con hacer esto y quitarla suficiente, pero nada más. Pero no golpees, porque en el momento que golpees, te va a picar. Uf, yo es que les estoy viendo y les comprendo. Quiero decir, yo entiendo que para eso estáis aquí, para explicar, para recomendarnos y para haceros caso. Pero que entiendo, por eso hay que insistir en qué hacer y qué no hacer. Ya, dado que se han dado estas situaciones, vamos a aprovechar para dar buenas recomendaciones. Luego, otro tema a tener en cuenta. A los animales cada vez les estamos quitando su hábitat. No digo a las abejas, sino a general. En general. Claro, ellas nos invaden la zona que nosotros las estamos invadiendo. O sea, esto dos... A la vista de esto lo tenemos en Londres, en París, en Nueva York, en todos los sitios, ellos tienen, en Tokio, tienen colmenares en plena ciudad y no pasa nada. Ya, o sea, que algo hacemos mal. Hay colmenares urbanos totalmente y no pasa nada, les tienen en las terrazas. Hay muchos hoteles que producen su propia miel para ellos en su propia terraza. ¿Cómo va a ser que los castellanos y leoneses, que somos tan de campo, no sepamos actuar en estas situaciones? Que sepan los de Tokio y nosotros no. Pues ahí lo tienes. A ver, Julio, no, no, hay algo que no... En todos los sitios, en las grandes ciudades hay colmenares urbanos. Y aquí, si pones un colmenar a 200 metros... Si vemos que nos están atacando, claro, esto es el previo, pero si vemos que nos están atacando, que realmente nos están picando y que vemos que son una buena cantidad de ellas, ¿qué tenemos que hacer? Es que yo, el colmenar mío, te retiras 30 o 40 metros y dejan de atacarte. Ya. Cuando eso, ya lo he dicho antes, no movimientos bruscos, lo primero, tranquilamente irte a un sitio, si puede ser debajo de un arbusto, si le hay, y si hay agua, debajo del agua. Debajo del agua, eso sí que es infalible, ¿no? Correr a un arroyo... Si hay agua, a un arroyo, y ahí sí que ya estás salvado. Y claro, si tienes una chaqueta o algo, pues aparte con ella. Es decir, no hay sentido común, también, dentro de la situación. Cuanto menos superficie dejes para ellas, pues menos posibilidades tienes de que te piquen. Pero bueno, que los dos, que sois unos expertos que lleváis toda la vida, siendo apicultores, entendéis que hay esas ayudas externas que pueden facilitar esa agresividad, como puede ser la masificación y la transhumancia. Para mí la transhumancia, sí. ¿Y eso podía ser nada? La transhumancia bien llevada, bien llevada, no tiene por qué pasar nada, pero el problema es que no está bien llevada. Ese es el problema. Que entonces se masifica mucho en pocos kilómetros cuadrados. Los transhumanos que vienen, unos son educados, otros no lo son. Me decía un amigo, dices, que han metido a los colmenes dentro de mi casa. Y no puedo decir nada. Y llamo a la Guardia Civil, la Guardia Civil le levanta una denuncia, 180 euros una hora, no antes eran 90. Y cuando la denuncia viene, pues la apicultor ya se ha marchado, ya terminó su campaña. No guardan distancias a caminos, a centros urbanos. Eso que estáis comentando, claramente es ilegal, pero si los tiempos son tan reducidos de distancia para ellos y en lo que la administración y la burocracia se mueven... Pero que es igual, les llega la denuncia, como son denuncias no muy grandes, la pagan y no ha pasado nada. Ellos siguen con su campaña. Y entonces, claro, ponen asentamientos de 150, 200 colmenas, cuando nosotros, por ejemplo, para las agroambientales, no te permiten tener más de 80. ¿Y cómo es posible que vengan colmenares con 150? No hay una regulación. ¿Y esto? ¿Qué visos de solución tiene? Esto último de lo que habláis, es un problema. ¿Posibilidad de solución? Sí. Muy mala. Muy mala. Así de negativos estáis. Pues la administración tendrá que tomar cartas. Porque la administración no toma partes en el asunto. Es todo hecho solamente por ayuntamientos. Cada ayuntamiento hace su parte. Su compartimento estanco, ¿no? Sí. Y yo creo que tenía que haber una ley nacional, pero bien hecha, para que los de fuera no nos invadan y viceversa. O sea, digamos que puede haber aprovechamiento para todos, pero bien llevado. Pero bien llevado y regularizado. No se puede aprovechar, pero bien llevado. Bueno, pues hasta aquí la cuestión de la... Que está buenísima, dicho está de paso, la miel que hacemos. Y que hay que ser prudentes, de verdad. Esas recomendaciones que las tengamos muy presentes. Y lamentamos las situaciones que vivía este hombre de 73 años este fin de semana. Y por supuesto también el del matrimonio en Ávila. Gracias, Miguel, el presidente de la Asociación de Apicultores de Valladolid, Miguel Martínez Ribot y Julio Guerra, apicultor también. Vamos contigo, Maite García. Nuestra compañera nos va a contar cuáles han sido las noticias más seguidas por ustedes en nuestra página web. Adelante, Maite. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una de las noticias que más repercusión ha tenido ha sido la detención de cuatro personas en Ávila por suministrar drogas a menores a cambio de favores sexuales. Entre los detenidos está la madre de una de las jóvenes y su pareja. Están investigados por delitos de trata de seres humanos, explotación sexual, abuso sexual y tráfico de drogas con menores. Panorama complicado para los ganaderos de ovino de Castilla y León. A día de hoy están vendiendo la leche de oveja a 65,70 céntimos el litro. Esto supone una bajada del 40% respecto a hace tres años. Hablamos con Óscar, un ganadero de Zamora, y con el presidente de Asaja de Castilla y León, Donaciano Dujo. La última publicación con más seguimiento en redes tiene que ver con la belleza de estas joyas bibliográficas que están en Aguilar de Campó, en Palencia. Vean a lo que me refiero. La Fundación de Santa María la Real muestra algunos de los manuscritos más bellos que fueron pintados en Europa entre los siglos X y XVI. Algunas piezas están estrechamente ligadas a Castilla y León, como el libro del caballero Cifar o la Biblia de San Luis. Todos los detalles de todas estas noticias que les he contado los tienen en la página web www.rtubecil.es. Muchísimas gracias, Cristina. Pasad buena tarde. Hasta mañana. Gracias, Maite. Buena tarde de lunes. Nosotros vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a intentar conectar en directo con Ana Belén Pintado, que es una afectada más por el tema de los bebés robados. Ella es de Ciudad Real, de Campo de Criptana y hace muy poquito que se ha enterado que era adoptada, pero lo que es más importante, que ha sido una bebé robada. Su madre, la que supone que puede ser su madre biológica, es de un pueblo de Ávila. En unos minutos conectaremos con Ana Belén Pintado. ¡Gracias!